¡Hola amigos! Bienvenidos a Cocinando con Yaleca S.B. Este día vamos a preparar unas pechuguitas, pues se nos antojó y aquí vamos a prepararlas. Espero les guste. Vamos a salpimentar las pechugas. Aquí le pusimos sal, pimienta y un poco de ajo molido. La dejé por unos 2 minutos y luego puse una cacerola a calentar y le agregué una cucharadita de margarita. En algunos lugares la conocen como mantequilla. Y aquí le pusimos una cucharadita de aceite de oliva para que le diera un buen gusto. Puse aquí las pechugas. Aproximadamente de 4 a 5 minutos estuvieron sofriéndose y las tuve a fuego lento. Por eso duraron esos minutos. Si usted no tiene mucho tiempo para preparar algún platillo, esto es algo ideal. Pues vea que en unos minutos ya terminamos nuestro almuerzo. Aquí a un lado, pues estamos haciendo arrocito para acompañarlo. Y preparamos una ensalada para que nuestras pechugas, pues, disfrutarlas y un rico almuerzo. Espero que esta receta le guste y la ponga en práctica, ya que es muy práctica y sencilla. Lo acompañamos con un rico arroz, una ensaladita de lechuga, tomate y remolacha. Esto quedó delicioso. Nos vemos en otro video. Bendiciones y buen provecho.